Música 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Don Rochi! ¡Vamos a bailar pastel! ¡Un abrazo! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Pero no hay pastel! ¡No! ¿No fue el gesto de Fidel? ¡De Fidel! Sí, porque él siempre viene a bailar acá. ¡Vamos! ¡Vamos, periodistas! ¡Of, periodistas! ¡Vamos, periodistas! ¡Vamos! ¡Vamos, periodistas! ¡kah, vak... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! 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 Se realiza porque el mío solo es un corazón. Aparta tu piel, yo le quiero con flores, que se quedó la maldad. Me pongo la vida, me pongo la libertad, me pongo la libertad, me pongo la libertad, me pongo la libertad. Me pongo la libertad. Me pongo la libertad. Me pongo la libertad. Saludos Silvia Reyes, comisiones, estamos, siempre. Falta. Falta, está buena, ¿verdad? ¿Cuál es el rey? ¡Oh, oh! Ahí viene el agua. Silvia Reyes, de Pia Saluda. ¡Miren Silvia Reyes! ¡Gracias! ¡Uh, Nicaragua! Silvia Reyes, de Pia Saluda. 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 ¡Miren Silvia Reyes! ¡Gracias! 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 ¡Vaya, meterte! ¡Abajo solo Lache! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!